¡Qué lindos los churros que están por acá, Dios mío! ¡Saludos, cumbias! ¿Quién es la traducción? ¡Eh! ¡Hul! ¡Que llego a la cumbia que te gusta! ¡Cumbia romántica en el escenario! De nuevo han jugado conmigo Hoy de nuevo se dio mi corazón En mis ojos lloraban al ver Que a otra le daba su amor Que a otra le daba su amor Mentiroso, traicionero Me ganaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Me ganaste con tus besos y te fuiste Mentiroso, traicionero Este malo con mi pobre corazón Este malo con mi pobre corazón Mis ojos Mis labios Están perfectos para no poderte besar ¡Claro! ¡Oye, besito en la mirada! ¡Saludos! ¡Y la mano se ría! ¡La mano se ría! ¡Eso! ¡Una tienda más grande! ¡Eso! Mi pecho ¡Hệ vencido por la pena! Mis ojos No llorarán jamás Mis labios Reséco Mis manos No te tocarán jamás No te culpo Es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto me da un vacío y una herida en mi pecho quedará Que de culpo es mi destino, en mi pecho un corazón herido Que de pronto me da un vacío y una herida en mi pecho quedará La vida perfecta en el hombre que amaba Que de pronto me da locura, entonces a sus brazos me entregué Era mi rango, mi aire, calor y también mi alimento Mi felicidad, mi luz de sufrimiento Yo la vi con ella, con la dueña de su vida A la que vestida de blanco juró amor eterno hace una etapa La vida perfecta que tenía en mi vida Tomados de la mano con su esposa se marchó Y hoy sufro, y hoy sufro Y hoy sufro, y hoy sufro ¡Guncia! ¡Hey! ¿A cuántas les gusta la canción? ¿Dónde están las mujeres que no han sufrido una decepción? ¡Levanten la mano! ¡Guncia! 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 ¡Guncia!